Volviendo a lo de las palancas, podemos encontrar errores relacionados a esto y que se vinculan con la progresión del ejercicio o la complejidad del ejercicio. Fíjense, acá tenemos, en el dibujo de abajo, el triángulo es el fulcro o el punto de apoyo de la palanca y el centro de gravedad del sujeto. En la flecha roja representaría la acción muscular, en este caso el recto anterior del abdomen, si queremos verlo así. Su centro de gravedad no está tan lejos del fulcro como ocurre en la imagen del medio y como ocurre llevando los brazos a la altura de la cabeza en la imagen de arriba. Entonces, claro, tiene más intensidad, es menos eficiente la palanca, si queremos verlo así, desde el punto de vista de la eficiencia mecánica, requiere más activación de la musculatura del recto anterior del abdomen y los abdominales, la imagen de arriba que la de abajo. Y fíjense que ustedes esto seguramente lo sabían de la práctica y lo estamos analizando desde la mecánica y entendemos perfectamente por qué. Alejo el centro de gravedad, alargo el brazo de resistencia. Cuando el brazo de potencia sigue siendo el mismo, o sea, los músculos no los trasladé a otra parte del cuerpo, siguen estando en la zona abdominal. Bueno, acá se ejemplifica un error de objetivos, ¿no? ¿Para quién le voy a dar unas mancuernas rusas, una ketbel, a este señor de la imagen de la izquierda si está haciendo un ejercicio que no le sirve para nada? Ahí está, con un tirante musculador o un cinto ruso. Y fíjense que la flecha blanca, lo que está punteada, está intentando reflejar el centro de gravedad y la proyección sobre la base de sustentación, ahí la línea blanca debajo, BS, de los pies. Y tomando como segmentos al fémur, la tibia y la columna vertebral, con los segmentos rojos está representado, ¿no? Esa flexión, ese adelantamiento por sobre la base de sustentación de la mancuerna que está movilizando hace que su centro de gravedad caiga justo arriba de su base de sustentación, entonces la acción de los cuádrices es mínima. En cambio, podría no haberle indicado a esta persona usar la mancuerna y sentarse correctamente, esta es la sentadilla española, también le llaman el ejercicio, su centro de gravedad cae fuera de la base de sustentación, el fulcro, si quieren, en esto lo representamos como una palanca, estaría en el punto verde de abajo, ¿no? En la altura del tobillo, o de la rodilla, si quieren, y el brazo de resistencia sería la proyección del centro de gravedad atravesando el segmento de rodilla-cadera. ¿Ven? Ahí está representado, lo puse abajo, en realidad lo puse con el tobillo. BR sería el brazo de resistencia. Lo alejé mucho más que en la imagen de la izquierda. Entonces sí tiene sentido la acción muscular y si la persona lo requiere, puede agregarle el peso, pero no tiene el peso extra, ¿no? No tiene ningún sentido que en la postura de la izquierda le agregue peso si no está correctamente sentado, ¿no? La progresión estaría incorrecta. También acá, los brazos de palanca, fíjense qué importante. Seguramente ustedes, si proponen ejercicios, si los han hecho obviamente, conocen esta progresión de derecha a izquierda, en los puyapos, en las lagartijas. Más fácil es la de la derecha y mucho más difícil la de la izquierda. Si el punto de apoyo son los pies, en este caso incluso hasta podemos cuestionar la imagen, porque en la de la derecha el punto de apoyo serían las rodillas, en realidad. También apoyan los pies, pero en relación a esta palanca, las rodillas es el primer punto de apoyo, en relación al centro de gravedad. La imagen de abajo, amarilla con la estrellita roja que representa el centro de gravedad, sería la vista superior. Las P serían la potencia, el apoyo de las manos, y las F, el apoyo de los pies, el fulcro de las palanca, ¿no? Fíjense, la estrella está muy próxima del fulcro. Acá, si quieren, esta imagen la tomé de Fernaclerio, él pone el brazo de resistencia 3, el apoyo en los pies. La base de sustentación es pequeña, pero, como ven, el brazo de resistencia es mucho más pequeño que en la imagen del medio y la de la izquierda. En la imagen del medio, la base de sustentación se ve empleada en el suelo por la base de la silla donde está apoyada la persona. Y, obviamente, su centro de gravedad, su proyección, cae con un brazo de resistencia en relación al apoyo de los pies, un poco mayor que la de la derecha, y mucho más aún, más cerca de la potencia, menos eficiente es la ventaja mecánica de esta palanca, porque está más cerca de la potencia el centro de gravedad, lo ven en la imagen de la vista superior. Las que están de amarillo, la estrella está más próxima a P y más lejos de F que en la del medio y que en la de la derecha. Entonces, tengo que hacer mucha más fuerza, obviamente, demandada, en este caso, fundamentalmente por los músculos pectorales. Entonces, tienen, analizando desde la mecánica, fundamentando por qué estos ejercicios son más intensos. ¿Cómo venimos hasta ahora? Más o menos siguiendo. ¿Bien? Bueno. Bien, bien. Bien, profesor. Bien.